Preguntan acá, Árabe, buen día, Árabe, ¿qué opinan del discurso de Mau y sus puntos de vista? ¿Qué decirte? ¿Van a dar las noticias buenas del día? No, las hice ayer, mamita, ¿qué personaje nefasto pasó cuatro años sentado en casa de gobierno? Buen viernes y que sea rock, nos dice. ¿Alguien te quiere decir algo? ¿Quieres hacer algún comentario? No sé. No, no, no. Un gran cinismo, me pareció, porque todo lo que decías, todo lo que no se hizo. Era muy raro. A mí me parece que hizo todo lo que... A mí me parece que todo lo que él vino a hacer lo cumplió, y por eso se fue muy contento diciendo todo lo que... que se sienten que dejan una vara muy alta. Esa es la locura, chicos. Será, no sé, capaz que nosotros no lo vemos y hay otra gente que sí lo ve, no sé. ¿Con qué ojos hay que ver? ¿Con qué ojos se mira esto? Porque si no es con los ojos del amor o los ojos del odio hacia el otro. Claro, ni odio. Si vos odias mucho al otro, capaz que te parece bueno este discurso. O sea, ¿con qué ojos se mira esto? ¿Con qué oído se oye este discurso? Me llamó la atención lo mal editado que estaba, porque en un momento, en un minuto, hubo tres cortes, pero tres altos en la edición. Una cosa muy rara, como calidad para eso, ¿no? Y capaz que lo hizo en varios días, porque era mucho lo que tenía que decir. Mira, yo ayer leí un titular de Clarín donde decía, la crisis agudizó la pobreza, y ya es del 40,8. La crisis. Yo creo que Macri pudo hacer todo lo que hizo por una complicidad muy grande de los medios de comunicación. Porque hay medios que dicen la crisis, como Clarín o La Nación. A no ser que sea Mauro la crisis el presidente, Mauricio la crisis. Porque cuando el presidente ayer en el discurso decía, lamentamos no poder mostrar los resultados deseados, es un espanto, porque no se hace cargo, no hubo la mínima autocrítica de una gestión que realmente fracasó. La gestión del presidente fracasó. Ya lo dijo Mirta. Y así no la invitaron a la comida en oliva. Ella tendría que ser vieja malarreada ya. ¿Vos decís que tenemos que llevarla? No, no, porque... El problema es que dijo que estamos mejor que hace cuatro años. Y los que vivimos en la Argentina, los que trabajamos, los que nos tildan de que no laburamos, que somos negros, de que no queremos laburar, mucha gente sabe la realidad. O sea, se quedaron sin trabajo, perdieron, si los echaron del trabajo no los indemnizaron, tuvieron que cambiar a los chicos del colegio. O sea, hay una realidad. Y estamos hablando de la clase media o alta. Clase media alta, digo, no estamos hablando de la pobreza de los pibes que no comen a la noche. O no comen durante el día y tienen que ir a un... No estamos hablando de eso, ¿eh? Mira, te doy una cifra de un número real de la clase media de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por primera vez en años, la clase media es menor al 50%. Y fueron en estos últimos años que hay gente que era de clase media y ha descendido, ahora la clase media es del 46%. Hay números que son realmente escalofriantes, la mitad de los adolescentes son pobres, chicos que están sumergidos en la pobreza, fábricas que han cerrado... Los números dicen, en el 2015 la pobreza era del 29%, ahora del 40%. 40,8. La inflación del 27, ahora del 60. El desempleo 6,5, ahora el 12%. Dólar estaba 9,60, ahora está 65,30. Riesgo país 555, hoy el riesgo país es de 2.230. La jubilación mínima era en su momento, en el 2015, de 450 dólares. Y hoy la jubilación mínima es de 198 dólares. La deuda pública del PDI, 26%, hoy es 98%. Y la deuda con el Fondo Monetario, dicen que... Él dijo que había una deuda en el 2015, acá dice que era un cero, y acá ahora es de 57 millones. 57 mil millones. No hay uno. 57 mil millones. No hay uno. O sea, no hay mucho... Digamos, los datos son los datos, ¿no? Y otra cosa más a conocer. Igual viene Mariana a contarte si hablar de esto, les quiero aclarar por las dudas, que digan, uy, estos pelotudos de nuevo hablando de los que no saben. ¿Para qué hablan? ¿Para qué hablan, pelotudos de mierda? El 87... Bueno, él empezó. Él habló. Él empezó. Él empezó. Macri empezó hablando sin saber. Él empezó, señor. Él empezó. El 87% de la plata que se pidió fue para pagar deuda. Entonces, hubo una fuga extraordinaria que la vamos a tener que pagar nosotros. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan de Caputo? Nicky Caputo. Bueno, ¿se acuerdan? Porque ha pasado tanta gente que ya ni nos acordamos. Nos cogió tanta gente. Por este culo ha pasado tanta gente. La cunza renunció, por ejemplo. Pero Nicky Caputo fue el que sacó el préstamo 100 años. No sabemos que sacamos un préstamo 100 años. Bueno, la verdad es que... Cinco meses tú. Sentimos... Es lo único que, digamos, que nos deja escuchar este discurso y no salir a romper todo. Saber que dentro de muy poquitos días, dentro de cinco días, esto se... Por lo menos, uno tiene una esperanza de que algo vaya a modificarse, a cambiar. Bueno, como cuando lo esperamos a él, como cuando esperamos a él en el 2015, que dijimos, bueno, uno pone esperanza, confianza y ganas. Bueno, ahora estamos de la misma forma. O sea, se puede tolerar más porque uno dice, bueno, quizás esto mejora, quizás esto va para adelante porque tenemos, bueno, alguien que apuesta a hacer las cosas distinto. Y una buena, negra. Y chicos, muestra también una madurez cívica de nosotros como pueblo, en un continente que está en llamas en este momento. Chile, Bolivia, Colombia. Nosotros, que podríamos estar tranquilamente en llamas porque tenemos antecedentes muy recientes, con 40 muertos en las plazas, hemos esperado este periodo de transición democrática, hemos votado y ahora con esperanza esperemos que al próximo gobierno le vaya bien y que haya otro recambio, pero... Yo creo que tuvimos la suerte de que justo vinieron las elecciones, ¿eh? Sí, ¿no? Si no, no creo. Si no, no creo. Si no, no creo que hubiésemos tenido tanta civilidad y que hubiésemos tenido tanto crecimiento cívico. Estoy muy esperanzador, yo digo, estoy como muy optimista, decís vos. Bueno, chicos, empezamos el programa a las 10 de la mañana con 4 minutos en la República Argentina.